Bien, ya estamos nuevamente aquí con una nueva receta. Esta receta es sencilla también y la vamos a desglosar en dos partes los ingredientes, porque lo que vamos a hacer son unos rollos de pollo. Para hacer los rollos de pollo llevan varios ingredientes, pero uno de ellos es el caldo. Entonces, primeramente, para hacer el caldo, si no lo compramos ya he hecho, que sería lo más fácil y queremos hacerlo, los ingredientes básicos serían un muslo de pollo, un trozo de apio, un trozo de zanahoria, un trozo de puerro y esto con esto, básicamente, una hoja de laurel, aceite y sal, ya tendríamos el caldo de pollo. Podemos añadirlas también un hueso blanco, una chirivía y un nabo, si queremos complementarlo. Ponemos agua a hervir y ponemos nuestros ingredientes dentro. Le añadimos un chorro de aceite de oliva y simplemente ponemos con la hoja de laurel, que también me olvidaba, el pollo, las verduras y si queremos un trozo de hueso blanco. Algo de pimienta y podemos salarlo. Ahora, algo y después, si no está, podemos rectificar más tarde, cuando ya lo tengamos listo, de sal, si hiciera falta. Bueno, esto es bien sencillo. Simplemente ahora lo tapamos y lo dejamos hervir, pues eso, media hora, tres cuartos de hora, vamos, más o menos. Bueno, ahora bien, para hacer los rollos de pollo, necesitamos una bandeja de pechugas de pollo fileteadas, si no las podemos filetear nosotros. Unas tiras de panceta o bacon. Unas hojas de espinacas, aquí nos sobrarán, pero necesitamos unas hojas. Y la mozzarella y algo de sal también podemos poner. Con estos ingredientes vamos a elaborar nuestros rollos de pollo. Para hacerlo, lo primero que hemos hecho es cortar la mozzarella en pequeños trocitos, como estos, de este tipo. Bien, después, cogemos nuestro trozo de pechuga fileteado, lo salamos un poquito, lo podemos salpimentar. Le añadimos las hojas de espinaca y un trozo de mozzarella. No demasiada, porque luego, ya verás que esto deja mucha agua. Entonces, con un trozo de mozzarella es suficiente. Enrollamos como si fuera un cigarrito cubano. Y con una loncha de panceta o bacon, como lo queráis llamar, le damos una siguiente capa, como si de un puro habano se tratara. Entonces, ayudándonos de un palillo, aseguramos que este rollo no se nos abra. Y ya lo tenemos listo. Así elaboramos la cantidad de rollitos que vayamos a comer. Ya tenemos todos nuestros rollitos elaborados. Y los hemos puesto en una superficie que podemos introducir al horno. Porque en este caso lo que vamos a hacer es hornearlos para que no se desmonten. Los ponemos al horno a 220 grados y ya precalentado lo introducimos en el mismo. Bueno, ya en el horno, que van a estar unos 20 minutos aproximadamente, lo que nos faltaría sería la salsa para acompañar luego los rollitos. La salsa la elaboramos primeramente con una cebolla, harina, unos ajos y el caldo de pollo que estamos haciendo. Pimienta y sal. Bueno, picamos nuestra cebolla. Pelamos un par de ajos. Los picamos también. Nuestra sartén la ponemos a calentar. Añadimos aceite. Y ponemos a sofreír la cebolla con el ajo picado. Cuando tenemos la cebolla algo transparente ya, que ya está medio hecha, le añadimos unas cucharadas de harina de trigo. Y la quemamos un poquito. La tostamos ligeramente. Le podemos añadir un poco de pimienta también. Y algo de sal. Y ahora lo que hacemos es, ya cuando la cebolla está totalmente hecha y la harina ya empieza a tomar un color algo tostado, ya en el olor también se nota cuando está hecho. Pues añadimos el caldo de pollo que tenemos preparado. Y ahora intentamos mover para ir ligando la salsa. Bien, ya tenemos en el horno haciéndose los rollitos, la salsa y el caldo de pollo que ya lo hemos utilizado. No obstante, para cenar, esta noche, por ejemplo, nos vendrá bien un buen vaso de caldo de pollo. Y después los rollitos de segundo, por ejemplo. Bien, ya la salsa la tenemos bien espesa. Y está en su punto. Y el sabor está buena. Si queremos realzarle, opcionalmente podemos añadirle un... Esprimirle un medio limón encima, por ejemplo. Si queremos un sabor algo más intenso, con gusto a limón. Y para darle algo de color podemos coger algo de perejil, picarlo bien y espolvorearle un poquito para darle algo de color. Bueno, ya solo nos queda esperar que se nos hagan los rollitos y servirlo con la salsa. Bueno, ya tenemos nuestros rollitos. Han pasado más de media hora, quizás. Y ya los tenemos acabados. Vamos a ponerlos aquí al plato para que los veáis. Y bueno, le quitamos el palillo. Y ahora vamos a cortar uno para que veamos el aspecto que tiene por dentro. Bueno, ya habéis visto como es el interior del rollito, con las espinacas y la mozzarella. Ahora le añadimos la salsa. Bueno, y este sería el aspecto que presentará nuestro plato.